¡Hola chicas! ¿Cómo están? Pues yo estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y muchísimas gracias por haberle dado play a este video. Te invito a que abras conmigo la cajita del ciclo número 6 de Natura. Vamos a ver qué fue lo que pedí. Y les quiero enseñar porque hay varios kits que están a muy muy buen precio, la verdad es que valen muchísimo la pena. Y voy a empezar por este que contiene una crema para el cuerpo de su línea todo día en el aroma ciruela y flor de cerezo. Trae 400ml, el empaque se me hace súper lindo, súper bonito. La verdad es que esta nueva presentación a mí en lo personal me ha gustado muchísimo. Y este es uno de los productos que viene en ese kit. El siguiente producto que viene en el kit es un set de jabones que es también en su aroma ciruela y flor de cerezo. Me encanta porque los jabones de Natura, si es que tú no conoces mucho la marca o apenas te estás acercando a ella, son de puro vegetal. Así que puedes tener la confianza de que te van a hidratar el cuerpo, que no van a dejar blancuzco tu baño. Y contiene tres unidades de los cuales son jabones normales para bañarte y contiene dos que son exfoliantes, así que eso me encantó. Creo que vale muchísimo la pena. Y contiene 90 gramos cada pastillita, así que creo que está muy muy bien este kit porque tienes los jabones y la hidratante. El primer kit que les enseñé, si es para mí, este es de una clienta. Y contiene un aceite corporal de almendras y jazmín, tiene 200 mililitros y también viene un desodorante hidratante corporal de 100 mililitros. Creo que esta línea está muy muy rica ahorita para primavera, verano. Hidratar tu piel la verdad es que está muy muy buena. Y bueno, este es el siguiente kit. Una clienta también me encargó estos dos paquetitos de pulpas para manos. Cada uno contiene 40 gramos. Me encanta porque vienen tres fórmulas, la de azaí, la de maracuyá y la de castaña. Creo que está súper súper bien. Y bueno, creo que si te va a poner, estás acercando a la marca y quieres probar, quieres ver qué aroma es el que más te agrada. Creo que está muy bien este paquetito para que vayas acercándote a la marca y conociendo sus productos. O en su defecto, si quieres hacer un regalito, creo que está súper súper bien. El siguiente kit que te quiero enseñar es este de la línea aguas. En su aroma, flores delicadas, contiene 150 mililitros. Y bueno, viene esta agua que viene en este empaque. La verdad es que huele delicioso. Yo tuve la oportunidad de olerlo en el encuentro nacional y la verdad es que me gustó muchísimo el aroma. Y también trae un desodorante hidratante corporal perfumado de 100 mililitros. Así que viene este kit completo. Ya tienes el hidratante y el agua. Obviamente el aroma va a perdurar mucho más tiempo. Y bueno, pues como yo estaba súper emocionada con este aroma porque de verdad que es delicioso. Así que yo pedí el mío y una clienta también me pidió el suyo. Y por último te quiero enseñar este kit que siento que está súper súper completo. Es de la línea Ecos en su aroma Acai. La verdad es que está súper súper rico. Y nos trae una pulpa desodorante hidratante corporal revitalización intensa de 400 mililitros. Está súper bonito el color, me encanta. Aparte está bastante grande el empaque. También nos trae un jabón líquido exfoliante. Y también nos trae un frescor de acaí de 75 mililitros. Una pulpa hidratante para las manos en el aroma acaí. Con estos productos que encargué, chicas, llegué a dos franjas. La primera franja que me gané venía con un desodorante y una máscara de pestañas de su línea Viva. Y la segunda franja que también me gané venía con este perfume para cabello de su línea Plant. Y un lápiz delineador retráctil en su tono negro. Y de nuestra consultoría del ciclo 7, al igual que la revista ya para estarla promocionando. Como estos kits que les enseñé son del ciclo de madres, venían estas dos bolsitas. Porque son de los kits que les acabo de enseñar. Así que bueno. Y bueno, chicas, pues estos fueron todos los productos que salieron el día de hoy de esta cajita. Yo espero hacer un repique en próximos días y también se los quiero enseñar. También les voy a enseñar los labiales nuevos rojos que acaba de lanzar Natura. La verdad es que están súper súper lindos. Yo espero que te haya gustado este video. Si fue así, por favor, regálame tu suscripción. Déjame algún comentario y nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.